Dentro de los proyectos de ingeniería el primer documento que encontramos en un proyecto es el documento de la memoria. La memoria es un documento fundamentalmente informativo y descriptivo. El objetivo del presente vídeo es que seas capaz de redactar la memoria de un proyecto de ingeniería identificando correctamente los apartados en los que se debe organizar y cuál debe ser el contenido de cada uno de ellos. Para ello lo que vamos a ver es cuál es la estructura del documento memoria y qué información debemos incluir en cada uno de los apartados. El objeto de la memoria del documento memoria es describir e informar de la solución adaptada frente al problema que hemos planteado en el proyecto. Se trata de un documento orientado fundamentalmente al cliente, promotor o titular del proyecto. En los proyectos de legalización se dirige también al técnico que es el encargado de conceder el permiso administrativo correspondiente. Los escritos técnicos pueden presentar diversas estructuras, fundamentalmente encontramos tres. Las tesis doctorales, por ejemplo, plantean una tesis y a continuación tienen que demostrar y argumentar la validez de la hipótesis planteada. Los artículos de divulgación científica tienen una estructura semejante a un artículo periodístico en el que se van describiendo los hechos de mayor a menor importancia complementando la información aportada. Finalmente encontramos los escritos técnicos con la estructura problema-solución. Este tipo de esquema es el que se emplea en los documentos del proyecto en la memoria. El planteamiento es el siguiente. Se debe describir el problema con todos los detalles al principio del escrito y a lo largo del mismo ir realizando la argumentación para demostrar cuál es la solución a la que se ha llegado. La organización del mismo es siempre la misma, planteamiento del problema al principio, se van planteando las diversas alternativas y se selecciona la mejor. Se debe describir cuál es la alternativa seleccionada y finalmente se pueden describir también de forma opcional planes de ejecución o de explotación. De forma que algunos apartados que debería de contener este documento serían descripción de antecedentes del problema, planteamiento y génesis de la solución o soluciones propuestas, estudios de viabilidad, justificación y descripción detallada de la solución adoptada y planes de ejecución o de explotación. De esta forma podemos establecer un índice típico para los documentos de la memoria tal y como que tenemos aquí. Un apartado inicial de objeto, antecedentes, factores a considerar, planteamiento de soluciones alternativas y justificación de la solución adoptada, descripción y justificación detallada de esta solución que hemos seleccionado como la más adecuada y a continuación los programas de ejecución, explotación, manuales de mantenimiento, estudio económico si procede y todos los documentos anejos que sean necesarios. Vamos a ver con un poco más de detalle cada uno de estos apartados. El primer apartado es el objeto. El objeto del proyecto es como una introducción, como un resumen sobre el contenido general del proyecto. Cuál es la finalidad del proyecto, qué normativa si procede es la que obliga a redactar el proyecto, así como los datos del promotor del proyecto y ubicación del mismo. Aquí tenemos un ejemplo en el que describimos qué tipo de proyecto es, pues si es una instalación eléctrica para un edificio de viviendas, dónde está ubicado, cuál es la normativa a la que se refiere el proyecto, que es el reglamento de baja tensión, el objeto del proyecto que es tanto la ejecución como la puesta en servicio de la instalación a través del pertinente permiso administrativo, etc. El segundo apartado es el apartado de antecedentes, donde se explica por qué se ha de realizar este proyecto. Las razones pueden ser múltiples. Evidentemente habrá una propuesta del cliente con una serie de especificaciones que va a requerir, pero puede ser también porque el mercado nos lo exige a la hora de generar un nuevo producto, o por una exigencia legal porque hay que adaptar a una nueva normativa algún producto que tengamos en marcha ahora mismo, o simplemente porque queremos aumentar o maximizar el beneficio con respecto a la situación actual. En los antecedentes hay que indicar si existen intentos previos de resolución, si hay estudios técnicos previos o si se ha hecho algún estudio de viabilidad. El tercer apartado sería el estudio de necesidades. Fundamental, aquí hay que indicar claramente cuáles son las especificaciones del encargo y también cuál es la normativa que se ha tenido en cuenta a la redactar el proyecto. Otros documentos que pueden ser interesantes también pueden ser estudios propios, como cálculos de cargas o especificaciones críticas, así como checklists o hojas de especificaciones genéricas que se han aportado por parte del titular. Las necesidades a las que hemos hablado anteriormente pueden referirse a factores técnicos de gestión o económicos. Fundamentalmente serán técnicos a la hora de definir prestaciones o funcionalidades que se requieren en el nuevo diseño, por ejemplo. Pero también pueden influir aspectos importantes a nivel de gestión o a nivel económico. A nivel económico lógicamente porque podemos tener un precio máximo tasado de coste de ejecución o a nivel de gestión porque muchas veces son tan importantes los plazos de entrega o las fechas de finalización como el propio diseño o el propio coste económico. A continuación se deben describir cuáles son las distintas alternativas que se han contemplado y que pueden aportar una solución válida al proyecto. Cada una de estas alternativas tiene que ser descrita con sus argumentos tanto a favor como en contra. Y estos argumentos pueden ser tanto técnicos como económicos o de gestión como hemos visto anteriormente. A la hora de validar cuál es la solución más adecuada se pueden emplear métodos tanto cuantitativos como cualitativos. En ocasiones la decisión será trivial, será inmediata, será evidente. Pero habrá veces que necesitaremos utilizar métodos multicriterio de decisión si las alternativas en principio presentan aspectos tanto favorables como desfavorables. Una vez seleccionada la opción más adecuada deberá de describirse de forma detallada pero desde un aspecto más bien funcional y descriptivo más que de características técnicas porque esta descripción se deberá de consignar en el apartado de prioridad de condiciones en otro de los documentos del proyecto. Lo ideal es estructurar la información teniendo en cuenta el organigrama técnico del proyecto. Aquí podemos ver por ejemplo cómo sería el organigrama técnico de un proyecto mecánico. Nosotros el conjunto lo podríamos ir dividiendo en sistemas y subsistemas y a su vez en conjuntos hasta llegar a las piezas finales. De forma que la organización de este apartado pues podría tener un aspecto como el que tenemos aquí. El apartado en este caso sería 5 1 subsistema 1, 5 1 1 conjunto 1, 5 1 2 conjunto 2, etc. A continuación habrá que justificar por qué esta solución tiene el aspecto final que le hemos dado. Este apartado muchas veces es el que se corresponde con lo que en muchos proyectos se denomina cálculos o memoria de cálculos. Lo normal es organizarlo como hemos organizado el apartado anterior, el apartado número 5. Los cálculos deben presentarse normalmente de forma resumida empleando tablas, diagramas, etc. Planteando al principio cuáles son las hipótesis formuladas, el método de cálculo o fórmulas de cálculo utilizados, incluso el programa, el software de cálculos si se ha utilizado. Y además hay que tener en cuenta que si este apartado de cálculos es muy extenso, que en ocasiones lo es, deberíamos de separarlo de la parte de la memoria y tratarlo como un anexo al mismo para facilitar la fluidez de la redacción de la memoria. A partir de aquí nos encontramos con apartados opcionales, por ejemplo el apartado de programa de ejecución en el que nosotros planteamos cuáles son las fechas previstas para la ejecución del proyecto, qué previsión de recursos necesitamos tanto a nivel técnico como humano y sobre todo describiendo y acentuando cuáles son los hitos o actividades críticas del proyecto y los puntos que necesitan de un control especial. Otro apartado opcional es el programa de explotación, antes hablábamos de la ejecución del proyecto y aquí hablamos ya de la explotación, de la vida útil de aquello que hemos proyectado, describiendo tanto los recursos técnicos como humanos que necesitamos para la explotación, el programa de uso o mantenimiento, manuales de mantenimiento, etc. Y finalmente tenemos el estudio económico en el que lo que se trata es de reflejar cuáles son los costes previstos en el periodo de explotación, qué ingresos se van a producir y determinar los ratios de rentabilidad que nos determinen la viabilidad o no del proyecto. Los anejos a la memoria como hemos dicho puede ser cualquier apartado que por su magnitud o dimensión necesitemos sacarlo aparte de los documentos habituales. Podemos tener tanto documentos como especificaciones del cliente, el apartado de cálculo como hemos dicho, programación si hemos utilizado un software específico, etc. Como conclusión podemos generar un índice resumen tipo para cualquier tipo de proyecto con los apartados que tenemos aquí que hemos visto, el primer apartado objeto del proyecto, justificación del proyecto a continuación, siguiendo esta secuencia de planteamiento del problema y descripción de las soluciones, soluciones alternativas, descripción detallada de la solución adoptada con su justificación y los anejos que sean necesarios. Nada más, muchas gracias por vuestra atención. Gracias por ver el video.